Bueno, uno de los clásicos de Punta del Este, en la calle 27, la noche está que explota, no entra más nadie en crepas. Marco, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, siete años instalados en Punta del Este, pero hay sucursales por todos lados, contanos un poco. Hay en Brasil, hay en Argentina, hay en Chile, y bueno, nada, y por otros lados. Y por otros lados, contanos, acá crepas que, o sea, viste que la gente ya es como el clásico de venir a Punta del Este, tenemos de todo, porque hay desde desayuno para venir a cenar también, contanos un poco la propuesta que tiene crepas. Hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay ensaladas, contamos con sándwiches, contamos con desayunos, contamos con cosas dulces, contamos con variedades, sí. Marco, si tenemos que contar un poco cuál es el más pedido, porque si bien hay varios gustos, la gente viene y pide variado, hay dulces, salados, ¿cuál es el clásico de crepas a la hora de, bueno, este es el que más piden? El más pedido es el de pollo oriental, el de langostinos y el de nutella, que varía con varias cosas, almendras, coco, frutilla, y bueno, nada, puede ser solamente nutella también. Después están los jugos naturales. Jugos naturales, tenemos limonada como epina y menta, jugo de naranja y zanahoria, pomelo y albahaca, naranja y remolacha, y naranja y granada, sí. Y esto que viene todo acompañado con jugos naturales. Todos son naturales, exprimidos en el día, fresquitos, y bueno, nada, tratamos de mejorar todo. Tratamos de mejorar día a día. Están, entonces, en la 27, corazón de Punta del Este, la 27 a pasitos de gorlero, ¿y el horario cuál es? El horario es de las 9 de la mañana, en verano, hasta las 2 y media de la mañana. Y está así de concurrido, venga hasta la hora que venga. Sí, sí, está concurrido, todo el día, todo el día. Pero lo bueno es que también tiene en cuenta con una cantidad de personal que la espera no se hace tanto porque uno viene y dice, está la cola hasta la puerta, me voy. No, es como rápido, bastante ágil, todos los chicos ya están acostumbrados. Sí, todos los chicos ya están acostumbrados y está bueno, nada, el ambiente está re sano, lindo, pueden venir cuando quieran, cuando gusten, y bueno, nada, los esperamos. Gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.